de Francisco Peña que empujó una con esta línea entre Raizeta la bola pica, está en lo profundo Allá le está buscando el Center Finder va a anotar desde Primera Valenzuela con el empujador para Félix Pérez sentía el sufrimiento de esta pelota la trituró Dolphenol contra la gripe, la fiebre y el dolor Dolphenol de venta en todas las farmacias ese lanzador mezclo bien sus lanzamientos como mezcla perfecta de nuestras pasiones Cemento Cibao Cemento Premium Dominicano Valenzuela con esa velocidad en sus piernas ese batazo internado ya en la pared, pues anota fácilmente aquí la número 6 de las Águilas Cruz